El alcalde Héctor Joel Villegas González solicitó licencia al cabildo y el cabildo tomó la determinación de llamar al suplente de su servidor y ya me tomaron la protesta, a partir de este momento estamos al frente de la comunidad. ¿Por cuánto tiempo la licencia, Héctor? La licencia, todo funcionario, todo servidor público, como en el caso de Elección Popular, tiene derecho a solicitar licencia y cuando lo considere conveniente puede volver también. Es un alcalde con licencia, en el momento en que él lo decida, las puertas están abiertas para que vuelva a retomar la rienda del cabildo.